Vamos a que la grabación conecte, listo, muy bien. Entonces, ahora sí, buenos días de nuevo. Vamos entonces a resolver dudas sobre el tema de trazabilidad y el trabajo o los materiales que ustedes están desarrollando para entregar. Empiecen, chicos. Entonces, empiezo a recibir dudas. ¿Ninguno? Mercado, Álvarez. El Restrepo Álvarez. Martínez Muñoz. Chicos, dudas. Según lo que yo vi, bueno, sus compañeros del otro laboratorio ocuparon todo el laboratorio en dudas. Pero vi que los que me estaban escribiendo eran ustedes. Ok, dale, de una. Nosotros tenemos... Bien, usted, profe. Bien, gracias a Dios. Primero que todo, aclarar algo. Usted repartió los grupos en base a cómo están repartidos para el trabajo pasado, ¿cierto? De control metrólogico. Serían los mismos números. Sí, exactamente, los mismos. Ah, liso, profe. Entonces, una cosita. Pues, yo no sé si usted se acuerda que yo le escribí ayer, ¿cierto? Sí, 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 sí. Exacto, sí, te respondí. Sí. Y usted me dijo que prácticamente toda la información estaba en el inserto, ¿sí? Bueno, hay una información que es sobre los controles, que realmente esa información la recibe uno con la caja y el kit del control. Entonces, realmente hay profesores, creo yo, que Natalia Gallego, el profesor Juan Álvaro, ellos llevan mucho tiempo trabajando con esos controles, entonces, ellos deben tener fotos. Realmente no tienen documento porque ese documento llega con el kit y realmente no creo que estén disponibles en línea. Pero creo yo que ellos deben tener fotos de esos controles, pero no de todos, porque no sé si tú te has dado cuenta que en la escuela trabajamos con Biosystem o con Merle, pero no trabajamos con la mayoría de las casas comerciales que yo les mandé a ustedes, ¿sí? Entonces, esas casas comerciales se entregan las hojas de certificados de calidad de los controles cuando uno les compra el kit. Por lo tanto, nosotros podemos acceder algunas veces a las fotos o al documento en físico y uno lo puede escanear o en, bueno, en versos de pedagogía lo puede escanear y puede trabajar con ellos, ¿ok? Pero muchas veces no accedemos a esos métodos porque realmente yo lo que hice fue que cogí diferentes casas comerciales y les mandé el mismo método con el fin de que ustedes valoren si realmente la casa comercial con lo que les está entregando, solamente en el inserto, les está entregando la información suficiente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no vas a tener la información del control, pero tienes que saber qué información del control necesitas para alimentar la carta, así no la tengas. Sí, ya lo entiendo. Ok, perfecto. Ahora, yo les doy una recomendación a todos los que están conectados, inclusive a ti, Jaron, que nosotros podemos, no solamente para incertidumbre, sino para trazabilidad, inclusive para control metrológico. Nuestro Instituto Nacional de Metrología en Colombia no está tan, digamos, avanzado, tan adelantado como otros institutos nacionales de metrología, como el de México, como otros países, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les pongo a disposición, si es que ustedes ya no lo hicieron porque uno lo busca, el CENAM es el Instituto Nacional de Metrología de México, CENAM, así se escribe, CENAM. Sí, sí, lo conozco. Entonces, cuando ustedes necesitan documentos en línea, ellos los tienen totalmente gratuitos, solamente tienes que ir a la página del CENAM, inscribirte con tu correo, decir que es para pedagogía, es decir, académicamente, que es un material para academia, y ellos te regalan todos los documentos que tienen en línea. No tienes sino que escribirte y ya ellos te dejan con la inscripción, bajar muchos documentos. Ahí está un modelo de la información de todo lo que tiene que contener una carta de trazabilidad. No el esquema, porque el esquema es un resumen o una cosa muy sucinta, muy breve de lo que es una carta, pero tampoco es que no tengan la información básica, ¿ok? Entonces, ellos te dan un documento que dice qué es toda la información que tiene una carta de trazabilidad. Cuando tú tienes ese documento, entonces tú le das tu toque personal y haces un archivo, una carta, es decir, un archivo en Excel donde tengas esa información y la controles. Puede ser que en este momento no tengas toda la información, pero debe existir la casilla donde se pueda colocar esa información. Dime. Sí, es un documento del CENAM que habla sobre cómo realizar la carta, ¿cierto? Sí, exactamente. También hay una... Nosotros miramos ayer, pero pareciera, o sea, lo que escriben, la explicación pareciera como para hacer una carta, pero cuando ellos ya muestran como la forma, como el ejemplo, digámoslo así, es prácticamente un diagrama, un esquema. Un esquema. Entonces, nos quedó como la duda si debería, o sea, si lo que debe llevar la carta es la información que aparece ahí explicada por el CENAM o debe ser muchísima más, entonces como que no hay claridad de eso. No, realmente la información que ellos te piden en esa, la información que ellos te dan que debe contener la carta es esa, ¿si me entiendes? Entonces, ahora, ¿yo qué le pondría a esa información para hacer un control de calidad bueno en mis métodos o en el método donde yo voy a tener ese mensurando? Porque acuérdate que la trazabilidad se le hace es al mensurando, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esa carta de trazabilidad para ese mensurando, ¿yo qué tendría, por ejemplo, que no lo tiene, digamos, un esquema? Yo tendría, en el esquema tendrás el control y el código del control, ¿cierto? En la carta no solamente tendrás que tener el código del control, el código del control sí, sino que vas a tener, por ejemplo, cosas que en este momento no tenemos, como el número del lote y como, por ejemplo, el proveedor de ese control. Puede ser el mismo fabricante que te vendió el kit, puede ser diferente, pero tienes que declararlo, ¿ok? Que en este momento no lo tienes, entonces tú colocas proveedor de fabricante, proveedor del control de calidad. ¿Listo? Sí. Eso es. ¿Listo? Listo. Y una pregunta como para ver si la entendí bien. Entonces, si por ejemplo, en el inserto, el proveedor no me aclara o no dice específicamente cuál fue el control de él, si me va a entender cuál sería el patrón secundario y primario. Igual yo dejo las pastillas, pero no lo... Harold, ¿qué inserto te tocó a ti? ¿Qué casa comercial? Elitech. Ah, Elitech. Déjame buscar, porque es que de la casa comercial depende la información que nos den, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, a veces ellos no ponen toda la información. A veces sí y a veces no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo aquí ya abrí la Elitech, ¿ok? Yo quiero que me digas, por ejemplo, qué información no te hace falta. Pero dale a mi momento, profe. Dale, tranquilo, no te preocupes que no tengo afán. Bueno, pues, por ejemplo, nosotros ahí tenemos una duda puntual en cuanto al inserto. Listo, dime. Y es que, pues yo digo que puede ser falta de interpretación de uno, como también falta de claridad del inserto. Y es que no entendemos bien si el control o el patrón es el litrol 1 y el litrol 2 o creatinina estándar. ¿Los controles de calidad? Los controles de calidad se llaman y el código es CON0060-ELITROL1 y CON060-0160-ELITROL2. Sí. Esos son los controles. Cuando tú compras el kit, si decidiste que tu casa comercial va a ser Elitech Group, que antes era, venga, te digo cuál es, era una casa comercial muy reconocida aquí en Colombia, y cambiaron de razón social. Entonces, son ellos mismos y se supone que deberían tener unas hojas, unos insertos muy buenos porque tienen una experiencia muy vasta ya en el mercado. Entonces, cuando tú decides que Elitech va a ser tu casa comercial, él te debe dar toda la información. Entonces, él te debe dar ese control interno, es decir, tú le compras el control interno y en el control interno viene la hojita que especifica todo lo del control. Que acá no la tenemos, porque resulta que en la universidad no trabajamos con Elitech Group, pero por ejemplo, el laboratorio nuevo que hay en Mallorca está trabajando con Elitech Group como proveedor, ¿cierto? Pero no te sabría decir si ellos me dieron la oportunidad de adquirir la hoja, ¿cierto? Sí. Es difícil, pero sí. ¿Listo? Ah, le sorprende, porque incluso yo la busqué en... No, ellos no te van a dar esa hoja en internet. No, no. No, eso no es de público, eso es para el cliente ya. El que es público es el inserto. Ah, bueno. Yo creo que entonces por ahora, las dudas que tenemos... Las dejamos así. Listo. Y lo que no puedas acceder, información, por ejemplo, proveedor del Elytrol 1 y del Elytrol 2, entonces tú puedes decir, no se reporta, pero posiblemente también sean ellos. ¿Sí me entiendes? Posiblemente también sean ellos. Yo como Harold puedo verificar que sí posiblemente son ellos. Yo voy y miro los códigos con los que ellos están referenciando el método. Y mira que los códigos de referencia de los métodos se parecen mucho a los del control. Posiblemente... Vea en la parte de arriba de tu inserto y mira la referencia de los códigos que ellos le dan a este kit, a este método. ¿Ok? Entonces mira que los códigos... CRCO 060... CRCO 0600 y CRCO 700 dependiendo del volumen que tú compres. Sí. Eso. Entonces, mira que esos códigos son muy familiares a los códigos que ellos les ponen al control. Al Elytrol 1 y al Elytrol 2, a los códigos, la codificación. Sí, sí, ya lo entendí. Entonces es posible que el mismo proveedor del control sean ellos. ¿Me entendiste? Sí. Pero no hay forma de garantizarlo. No, no hay forma de garantizarlo. Ya. Me parece muy buena la última interpretación. No hay forma de garantizarlo. Hasta que uno no le compre el kit, ellos no le dan a uno el control. Y ellos le dicen a uno si son el proveedor o ellos simplemente tienen otro proveedor, otro fabricante que es proveedor para ellos. Sí, o sea, si ellos son distribuidores o no. Exacto. Llegamos la fin. Muy bien. Yo te puedo decir que el Elytel Group no es un distribuidor cualquiera. Es un grupo que tiene mucha experiencia en el mercado y que simplemente cambió de razón social el año pasado. Ah, ya lo entendí, profe. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Pero nosotros no le compramos a ellos porque son, son aparte de costosos, tienen un sector del mercado definido. ¿Ok? Ya lo entiendo. O sea, no compra el que quiere, sino el que puede. No, no necesariamente. Ellos trabajan, ellos trabajan con cierto sector. O sea, es decir, ellos aquí en Colombia no trabajan con todos los laboratorios clínicos. Ah, está más, digamos restringido. Sí, exactamente. Cuando estés profesional te vas a dar cuenta que la mayoría de los laboratorios clínicos no trabajan con ellos. Ah, qué curioso. Sí, eso pasa mucho. Ah, bueno, profe. Es lo que ya les he dicho. Bueno, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda adicional? Profe, tengo una duda por respecto al instrumento. Porque yo nos decía que la trazabilidad se le hace al mensurando, pero que el instrumento aporta, pues, cierta incertidumbre, ¿cierto? Sí. Entonces yo también en la carta pongo como instrumento, pues, como incertidumbre, y la, pues, así no la tenga, la supongo. O, pues, dejo la casilla para instrumento. O no es necesario. Manuela, ven, te digo una cosa. Cuando tú tienes esto, una medida, es decir, tú me estás hablando por la incertidumbre de tu método, de tus datos internos, o de los que vienen de la referencia secundaria y primaria. No, para mi resultado, porque mi equipo aportaría cierta incertidumbre fuera de, pues, de la que ya tiene acumulada por decirlo. Sí, claro que sí. Manuela, hazte de cuenta que tú estás en tu colorímetro o en tu fotocolorímetro o en tu espectrofotómetro, ¿cierto? Y tú hiciste toda la validación del método en ese espectrofotómetro. ¿Sí me entiendes? Eso quiere decir que la, el coeficiente de variación o la desviación estándar que tú identificaste y la estimación completa de tu incertidumbre con todo lo que tiene que ver el instrumento, el método, el analista, todo lo demás, y toda la información que viene de las hojas de seguridad, toda esa incertidumbre, ya está complementada en tu dato de desviación estándar, o en tu dato de incertidumbre reportado. ¿Sí me entiendes? No. Sí. Entonces, cuando... Está imprísicamente. ¿Qué dices? Ya está imprísicamente en lo que yo reporte de incertidumbre de mi resultado. Sí, exacto. Cuando aprendas a estimar la incertidumbre te vas a dar cuenta que ahí está la componente del instrumento, que ahí está la componente tuya, que ahí está la componente de los proveedores, del fabricante de todos. ¿Listo? En la tuya. En la tuya. ¿Listo? En la tuya. Listo, perfecto. Pero, si tú me preguntas, profe, entonces, ¿yo qué hago si en este momento yo puedo definirte, por ejemplo, el modelo, puedo definirte el intervalo, puedo definirte los valores? Porque los puedo sacar teóricamente de un incerto, ¿cierto? Y los puedo decir, yo puedo decir, ah, yo voy a trabajar con tales porque voy a trabajar con hombres, con mujeres, ¿cierto? Entonces, yo defino que voy a trabajar así y doy estos datos. Pero la pregunta es, la pregunta que tú me podrías hacer es, profe, ¿y yo qué incertidumbre, así sea relativa nomás, voy a reportar? Entonces, yo lo único que te digo, Manuela, es, con base, sí, con base en lo que vimos del tema de trazabilidad, debe ser, ojo, tu incertidumbre o tu desviación en estándar, que es una componente de la incertidumbre que mucha gente reporta, relativa, debe ser mayor que la de los métodos primario, secundario y de referencia para ti. ¿Sí me entendiste? Entonces, tú puedes decir, yo no la tengo, pero yo puedo decir que es mayor o igual a tal valor. ¿Sí me entiendes? Listo. Eso puede ser una pregunta que me podrías estar haciendo. ¿Ok? Listo, profe. No sé si te aclaré dudas, ¿ok? Sí, sí, profe. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Ahora, en el otro grupo voy a aprovechar entonces para dar estas respuestas de cosas que me preguntaron en el otro grupo y que creo que pueden ser importantes para ustedes hasta que alguno de ustedes recuerde qué dudas tiene. En el otro grupo me preguntaron que si el esquema era diferente a la carta de trazabilidad, es lógico que es diferente. Entonces, yo les hablaba de que el esquema, cuando se hace una calificación o cuando se hace una auditoría, una acreditación, un laboratorio, esos procesos tienen una cantidad de detalles tan impresionantes que muchas veces el auditor o la persona que está haciendo el proceso no tiene tiempo de verificar todos los documentos. No falta la persona chocha que pide tres días y se trasnocha, ¿cierto? Y se trasnocha verificando documento por documento y qué falta y qué no falta. Pero algunas veces, ni por lo cansona que sea, va a ser capaz a veces de garantizar que no falte algo, por un dato pequeñito que haga falta. Entonces, el esquema es como una forma gráfica resumida en la cual yo muestro mi carta de trazabilidad y verifico y garantizo que yo sé hacer trazabilidad metrológica. La pregunta que me hacía un profe, entonces, ¿es diferente la carta al esquema? Sí, porque en la carta voy a tener datos adicionales que el esquema no muestra porque no son necesarios, pero que sí debo tenerlos dentro de mi trazabilidad. Algunos ejemplos, voy a dar un ejemplo muy sencillo. En este momento lo pueden tener o no tener, según lo que me preguntó Harold, pero Harold tiene mucha razón. Hay cosas que no tienen ustedes porque no las tenemos, porque no los compramos. Por ejemplo, el inserto de la casa comercial que le tocó a él no es un proveedor para la Universidad de Antioquia. Generalmente yo no conozco sino un solo laboratorio aquí en Medellín que los utiliza o que los usa ellos como proveedores. Pero deben haber más. Ustedes deben ser conscientes de que yo no conozco todos los laboratorios clínicos de la ciudad. Sea lo que sea, ojalá fuera así. Sea lo que sea, si ustedes saben que hay información que puede ir en la carta de trazabilidad, como el proveedor, como la desviación estándar o la incertidumbre relativa reportada por el proveedor del control y no la tienen, deben saber que la casillita debe estar, debe estar ahí, pero no necesariamente deben tener valor. Yo no estoy calificando valor, estoy calificando lo completo que sea la carta de trazabilidad. Es decir, que no le falten detalles. Eso es. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una carta de trazabilidad, tú codificas tu método. Entonces tú vas al sistema y dices, ah, yo quiero ver cómo está la trazabilidad de este código. Entonces esa hoja te va a salir y tú vas a verificar tu trazabilidad. En un documento, en un cuadro donde estás alimentando esa información, cada vez que tú cambies de kit, cada vez que tú cambies de proveedor. Sin embargo, y cada vez que hagas una verificación. Sin embargo, el esquema es cuando tú, ¿para qué necesitas tú el esquema? Para mostrar o verificar que tú sí tienes una trazabilidad y que sabes cómo llevarla. Aunque el esquema no es tan resumido, pero sí es algo más sucinto, más específico. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Otra pregunta que me hacían los chicos de la clase anterior era, profe, y la carta de trazabilidad es sencilla? Porque vemos que el esquema es muy sencillo, pero la carta de trazabilidad tampoco es tan compleja. Entonces yo les decía, imagínate que usted tenga 30 métodos que haga en un laboratorio. Y a cada método, cada mensurando le tiene que hacer una carta de trazabilidad. Si eso fuera así, muy complejo, tú no serías capaz de llevar la trazabilidad de cada mensurando. Recuerden que en un equipo puedes obtener más de un mensurando. ¿Ok? Entonces la carta de trazabilidad no es compleja. La carta de trazabilidad simplemente debe ser completa, pero no es compleja, no es complicada. No todo es complicado en la vida, muchachos, al contrario, la mayoría de las cosas no son complicadas. La sencillez creo que abunda en el conocimiento. Muy bien. Entonces, esa fue otra pregunta que me hicieron. ¿Alguna duda de parte de ustedes adicional? ¿No tienen dudas sobre los modelos, no tienen dudas sobre condiciones, no tienen dudas de nada más? ¿Los insertos de cada grupo fueron muy completos? Hay que hacer desayunos. Por ejemplo, no todos los insertos son iguales. ¿Ustedes se dieron cuenta que intencionalmente mandé el mismo método con diferentes casas comerciales? Y no todos los insertos son iguales. No todos los insertos dan la misma información. ¿No hay dudas al respecto? Hola, profe. Profesor, estaba mirando pues el inserto que nos tocó a nosotros que es de... ¿De qué? Hola, Kelly, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias a Dios. ¿Me repites otra vez, Kelly? Mirando el inserto que nos tocó que es de diásis. Ah, diásis. Sí, ahí se evalúa la creatinina, el plasma u orina. Bueno, dice que hay una comparación de métodos y vi que era como diferente a otros insertos que... Como de biocenten. Entonces, ¿qué tal sobre eso? Eso, tienes esto una... Díásis es alemán, ¿cierto? Díásis es un proveedor alemán y como proveedor alemán yo me le quito el sombrero porque tiene mucha calidad, ¿cierto? Sin embargo, Díásis es una empresa que no vende mucho en Colombia, sino más en España y en otros países de habla hispana, ¿ok? Sí, profe. Entonces, resulta que las costumbres meteorológicas de cada país son distintos, ¿cierto? Entonces, puede ser que tu método brinde la información de una manera distinta. Es como la cultura, ¿cierto? La cultura hace que tus comportamientos sean específicos o por lo menos sean muy similares a los de tu cultura. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿qué información, por ejemplo, necesitas? Profe, por aquí estaba viendo como que la desviación estándar no la está dando. ¿La desviación estándar? Sí. Espérame un momentico. Pues... Yo te hago una pregunta. Si tú vas a la segunda, espero un momentico, vas a la segunda página de tu inserto, en la parte donde dice especificaciones, sensibilidad, límite de prueba, precisión, comparación de métodos, ahí te está dando la desviación estándar y te está dando el coeficiente de variación, es decir, te la está dando en magnitud y te la está dando en relativa. Ah, bueno, profe, qué pena. No, 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 no te preocupes. No, conmigo nunca te vas a preocupar por eso. Listo. Y el inserto de tener un código, ¿cierto? Y en la parte de abajo, ¿qué va? Muchos sí. Muchos sí tienen código. Algunos no. Y en eso que dice que información del pedido, hay varios pedidos que se hicieron. Sí, no, pero esa información de pedido, eso es para que tú cojas y busques, a ver, te voy a dar una clave, Kelis, y es que Diasis, todas las, todas las proveedores tienen una hoja web, donde ponen sus hojas de, algunas, no todas, algunas. Ponen algunas hojas de certificado de calidad o algunos insertos, como este que está acá, ¿cierto? Sí. Entonces, él lo que te está diciendo es que él te da de primera mano la información que puedes necesitar para hacer el pedido completo de este kit. Sí. Entonces, él te está dando los códigos de referencia, que son número de pedido, ¿cierto? Y con eso, con eso te está dando los detalles, que cada referencia se debe generalmente es al volumen que tú compras de los reactivos que vas a utilizar. Puede ser que el código o el primer código sea igual que el segundo código, simplemente que el volumen es distinto. Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo muchas veces, si no entiendo eso, me voy a la página y busco esos números, esas referencias. Y él me especifica cuáles son, cuáles son y a qué se deben esas referencias. Sin embargo, yo te puedo decir de antemano que eso se debe generalmente a los volúmenes de los reactivos con los que tú vas a comprar. Tú cómo verificas o cuantificas ese volumen, dependiendo del público que tú atiendes. Porque recuerda que en general, para ustedes más que para nosotros de ensayo, para ustedes que son clínicos, para ustedes las fechas de vigencia o de fabricación son muy cortas, mientras que para nosotros son más amplias. ¿Cierto? Por la seguridad tan impresionante que ustedes deben tener con los valores que reportan. Sí, profe. Entonces, es por eso que tú debes verificar si pides, por ejemplo, el de 200 mililitros o el de 100. Si tú en un mes te gastas el de 100 o en un mes te gastas el de 200. De manera tal que siempre tengas disponible, pero que no te vaya a faltar. ¿Listo? ¿Es necesario que nos basemos con un volumen de público más reducido, cierto, o qué? No, Kelly, no te pongas a, no te desgastes con eso en la carta de trazabilidad. Porque la carta de trazabilidad no te está diciendo cuántos clientes o cuántas muestras tú vas a hacer, sino que des la información, su cinta y clave de lo que tú necesitas para ese método, para lograr ese mensurante. Listo, profe, muchas gracias. A ti, Kelly. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sobre el modelo de cálculo, ¿no hay ninguna pregunta? Ah, profe, otra pregunta. Es como para confirmar esto, porque es cierto que asignaron los insertos según los grupos como estábamos. Entonces, nosotros éramos grupo 5, entonces esta vez nos tocó el inserto número 5, ¿cierto? Yo les asigné los insertos de acuerdo al grupo de control meteorológico, es decir, con el que habían hecho el primer trabajo de la materia. Y lo mismo va a pasar con incertidumbre, a cada grupo, o sea, cada grupo va a trabajar la incertidumbre, que la incertidumbre también es estimada con unos grupos, y cada grupo lo va a hacer como se trabajó control meteorológico, como se trabajó trazabilidad y como se va a trabajar incertidumbre, que son los tres fuertes. Bueno, ok. Chicos, ¿nadie me va a preguntar nada sobre el modelo de cálculo? Increíble. Pero bueno. ¿Nadie va a hacer, nadie tiene ninguna otra preguntita? Les recuerdo, ojo, ojo, les recuerdo, como para hacer esto un poquito más amplia con ustedes, recuerden que este método es por cinética. Eso no puede dejar de ir claro en la carta de trazabilidad, no en el esquema, sino en la carta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya no les voy a soltar más información. Ya la información que ustedes logren es porque ustedes la preguntan. Ya les he soltado mucho. En cambio, ¿sabes a quién le tiran? Profe. Dime. Yo tengo una pregunta, pero es más como técnica de mi parte, ¿sí? Sí, no te preocupes. Yo creo que, por ejemplo, en el caso que a nosotros nos tocó, ¿sí? Dice que es para hallar creatinina en suero, ¿sí? Sí. Un método colorimétrico. Sí. Pero, pues, hay otros insertos, obviamente, que el método permite hallarlo tanto en suero como en orina, ¿sí? Sí. Mi pregunta es, yo cuando estoy haciendo la carta de trazabilidad, únicamente utilizo, o sea, simplemente doy datos de lo que me ofrece el proveedor, ¿cierto? Es decir, si solo es un método para suero, solo utilizo suero, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, exacto. Ahí tienes razón, Harold. Pero yo te voy a decir algo. Si tú eres el que vas a hacer el pedido, realmente el que va a depender que tú puedas tener ese método para suero o para orina va a ser de ti. Pero digamos que en este momento no tuviste opción, te tocó uno que solamente te ofrece suero, ¿listo? Sí. Entonces, en este momento tu carta de trazabilidad es con ese mensurando. Yo te hago una pregunta, Harold, y esto para que todo el mundo lo escuche, para que todos los compañeros lo escuchen. ¿Cómo defines o cómo declaras tu mensurando? Cuéntame cómo lo declararías. No le entiendo la pregunta, profe. De forma completa, el mensurando tiene una magnitud, unas unidades y una matriz. Declárame tu mensurando, el que tú estás haciendo con ese inserto que yo te asigné. Ah, ya lo entendí. Realme un momento. Tranquilo, dale. El mensurando. Sí. Cierto. Sería creatinina suero. Yo tengo ahí otra duda y es, por ejemplo, en el intervalo de medición. Sí. Y eso, o sea, ese lo defino yo, independientemente de, pues, sin salirme de lo que el proveedor me dice que, digamos, cumple el límite de linealidad. Sí, Harold, tú puedes definirlo dependiendo de tus capacidades. Sí, entonces yo puedo definir que, por ejemplo, solo voy a medir para hombres y para mujeres sin irme. Sí. Sí. Es perfecto de, por ejemplo, de neonatos. Sí. De neonatos o recién nacidos. Sí. Sí. Que no sé si el valor cambia, porque la verdad no he buscado bien. Yo sé que en algunas circunstancias cambia. Sí. Sí, sí cambia. Sí cambia. Tenimos el valor de 0,6 a 1,3 miligramos por decilitro. En el sistema internacional de medias sería de 53 a 115 micromol por litro. Y te falta algo para caracterizar el mensurando. Me falta. Sí, te falta algo. La incertidumbre. No, 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 no. La incertidumbre tú también la tienes que colocar ahí. Tú tienes que reportar el mensurando que es creatinina, los valores, es decir, la magnitud, las unidades, la incertidumbre y te falta algo muy importante, la matriz. Y tú me la dijiste al principio, profe, a mí esto no me ofrece sin usuario. Siempre que tú vas a declarar tu mensurando completo. Si no, que de pronto fue error de borde mío, porque como digo de una vez, creatinina en suero, digamos que no siento la necesidad de explicar después o de aclarar que la matriz es suero. Si me hago entender. Tienes toda la razón. Está bien. Está súper bien. Tienes toda la razón. Entonces, ahí lo único que tienes es la incertidumbre y ya. Debería aclararlo, no. No. Tal y como lo dijiste, si lo dijiste creatinina en suero, tienes toda la razón. Ahí ya la estás declarando. Bueno, ¿listo? Y la incertidumbre pues la colocamos en la misma forma que nos la ofrece el proveedor, que es coeficiente de variación, ¿sí? Y la colocamos en 4,3. Así de sencillo. ¿Esa es la tuya o la del proveedor? No, esa es la que nosotros asignamos, pues, digamos, imaginariamente que estuviera por encima de la del proveedor. Entonces, yo le colocaría mayor A. No igual, sino mayor A. ¿Sí me entiendes? Ah, bueno. ¿Para cumplir? Sí. Perfecto. No, sí, sino que la del proveedor está incluso por debajo. Creo que es 4,1. Sí, 4,1. Sí, tú puedes colocar 4,3 como un imaginario de que esa es la tuya. Sí. Pero para cumplir, yo diría que para ser más realista, como no la tenemos, mejor uno declara mayor A. Eso, mayor A, 4,1, que es la que tienes. ¿Listo? Sí, mayor A, 4,1. Eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, muchachos, entonces, yo veo que no hay más dudas. Yo veo que hasta ahora el tema ha sido muy completo. Entonces, les agradezco mucho su asistencia. Si tienen dudas, todavía hay tiempo, todavía hay mucho tiempo. Hay como 14 minutos adicionales. Si no tienen dudas, les agradezco mucho la asistencia y espero que les haya podido aclarar en esta clase todo lo que ustedes tenían de dudas. Sin embargo, les recomiendo mirar mucho los modelos de cálculo, tanto los del proveedor como los de ustedes, ¿ok? Y recuerden que deben declarar que el método es por cinética. Harold, tu método, una pregunta, ¿tu método también es por cinética? ¿Cuál fue la casa comercial que yo te asigné? Disculpa. Espera un momentico, yo la reviso, ¿sí? Un momentico. Aquí la profesor. Espino Reads. Voy a mirar el tuyo. Ustedes tan, 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 pero reactivo. Ustedes tan, 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 hombres y mujeres. Esta sí. Listo. Turbidez. Tanto, tan, tan, principio. Ok Los señores no son tan específicos como los otros, ¿no? Pero bueno No, profe, por eso yo le pregunté Y usted me dijo que toda la información Pues ayer en el correo me había dicho que toda la información Estaba en el inserto y nosotros nos quedamos como pues No sabemos ¿Quieres que te diga algo? Pensé que la tuya era el ITEX Group No pensé que fuera No pensé que fuera Spinreal Este Spinreal es esto Es muy, ¿qué? La información no es tan clara ¿Cómo así, profe? Ellos no son especialistas en la mejor información ¿Ah? Pero nosotros tenemos el ITEX Group Ah, ¿ustedes sí tienen el ITEX Group? Sí, o sea, el que dice Grupo 6 Grupo 6, Grupo 6 Ah, no, entonces sí El ITEX Group sí da muchas informaciones Yo estaba mirando Cuando me dijiste ahorita pensé que era Spinreal No, no, no Y especula de distinto Ah, no, el ITEX Group sí da buena información ¿Listo? Pero yo tengo una duda Pues dime Es que nosotros en la ecuación de nuestro método Pusimos la que reporta el fabricante Que es restando las absorbancias Bueno, y dividiendo Porque como es genética Entonces se miden dos absorbancias ¿Cierto? Sí, sí Entonces no sé si ese es el modelo de mi método como tal O porque en el ejemplo que usted nos ponía Era el de la recta Pero eso era para glucosa Creo que era que no Pues se lee solo una absorbancia Entonces no sé si Si lo estamos haciendo bien Porque es que ahí dan esa ecuación Es como para ya la concentración de mis analitos ¿Ese sería el mismo modelo? Para el tuyo sí Para tu método interno sí Porque es el mismo que vas a aplicar Ese fue el kit que tú compraste Y ese kit funciona con ese modelo Ah, listo Y por ejemplo Cuando usted nos decía Que para los métodos de primarios Creo que era También había que poner el método Pues el modelo, perdón, matemático Pero no lo tenemos Entonces también lo suponemos Pues dejamos la cajita No, eso no se supone ¿Cuál es tu inserto, Manuela? El mismo de Harold ¿El del ITS Group? Sí Ah, ok, bueno, listo Yo lo había acabado de mirar Entonces el del ITS Group Recuerden ustedes, chicos Que cuando ellos me dan Una precisión Una veracidad Ellos me están dando Un modelo de una validación Más no datos experimentales Sacados de muestras ¿Se me entienden? Entonces recuerden ustedes Que ellos Pudieron haber utilizado Ojo, ellos utilizaron controles Controles Donde ellos se dan cuenta Que cuando ellos pasan un control El valor que arroja el kit Que ellos están vendiendo Es muy similar O muy diferente A ese valor del control ¿Será que ellos necesitan Hacer la cinética? No, pues No porque ellos están validando Exactamente Entonces el método El modelo de ellos Es de validación Y el de ustedes Es de método De rutina Es decir Con el que se corre el método El de ustedes Es de cinética El de ellos No es de cinética El de ellos Es simplemente De verificar La exactitud Y la precisión Es decir La veracidad Y la precisión Ah, ya Pero entonces Dejan la casilla Como Pues como Yo dejaría El de la No, yo dejaría El de la El de la ¿Qué? El de la curva de calibración Pero ojo Ojo ¿Con qué equipo Te está diciendo Que trabajaron ellos? ¿Con analizador? ¿O con fotocolorímetro? ¿O con espectrofotómetro? Creo que fue con Ay, no me recuerdo Bien No sé si Claro, tiene ahí el inserto Dime lo que yo lo tengo acá Es el intento, ¿cierto? Voy a volverlo a abrir Sí No recuerdo bien No sé si lo reportan Lo que pasa es que ellos Reportaban un método de referencia Pero para la solución Estándar de creatinina Que era el DM Que no me acuerdo Qué era Pero era para el estándar Espera un momento ¿Qué dices? Ajá Es que ellos reportan Un método de referencia Pero para la solución Estándar de creatinina Creatinina De 2 miligramos De decilitro Ya Y para el Y para los controles ¿No te dice No te dice Con qué fue medido? Dice Mira lo que dice Materia de requeridos No incluidos Controles Y equipamiento General del laboratorio Pues ese sí lo tienes tú ¿Cierto? Pero un momentico ya Voy a mirar Qué más información te da Un momento Para más información Estabilidad Tratamiento de los residuos Control Deben ser utilizados Deben ser utilizados Los controles Deben ser Realidades Muestras de los pacientes Frecuencia de control Exigencias regulatorias Que dan por fuera Los materiales de control Deben ser conformes A directivas específicas Y locativas Este se determinó De acuerdo al protocolo SFBS Dímite de detección De tanto Correlación Acabo en un reactivo Del ITEST Clinical System Selectra En COVAS Mira En 30 muestras de suero Los valores Los parámetros De la migración lineal Mira que él sí Te está dando el modelo Él sí Te está dando el modelo De El que lo utiliza Para los Para el método De ellos Que es el secundario Te está dando La linealidad La regresión Te está dando todo Y Ah Ah bueno Probe Espero un momentico Que sigo mirando Es que de pronto No le estamos Interpretando bien Y Oye El método Que ellos utilizan Es un súper método Ellos utilizan Espectrometría De masas Sí Esa Esa Pues yo me acordaba De esa Pero es que Tuvimos como una Concusión Probe Por lo del estándar Que decían Que el estándar Era el Pues trazable A ese método Ah Ok Si dice El valor Del estándar De creatinina De 2 miligramos Por decilitro Estas Hable al método De referencia DIN Dilución isotópica Espectrometría De masas Sí Es decir El método primario Es espectrometría De masas ¿Cierto? Impresionante La espectrometría De masas Es de lo más De lo más Esto De los métodos Más específicos Que uno puede hacer Y Eso para ellos Y el de ellos Es decir El primario Método primario Es espectrometría De masas Y la espectrometría De masas Es por absorbancias ¿Cierto? Por absorbancias Y Espera un momentico Ya un momentico Rango de linealidad Listo Comparativo Suero Ya ve Muchas otras sustancias Resultados Deben ser interpretados La estabilidad En el equipo La calibración Mantenimiento Rendimiento Dice El rendimiento Se ha obtenido Utilizando el equipo El IT Se letra Los resultados Pueden variar Si se utiliza Un instrumento Diferente O un procedimiento Manual El rendimiento Unido Validado Espérame un momentico Que yo quiero mirar algo Si es que Listo Un momentico Ustedes consultaron Que Cuál es el equipo El IT Se letra En la página De ellos No profe Espera un momentico Instrumento Instrumento Control B No me pegó nada El IT Se letra E El IT Porque mire que ellos Están leyendo el equipo Profe No lo va a copiar Porque el PDF Está protegido Vaya Electra Vamos a ver Qué dice Ah Muy bien Este es el equipo Que tienen En el laboratorio Que está en Mallorca Ese es el Electra De razón Que ellos Son los proveedores Claro Le compraron El instrumento Al mismo proveedor Entonces con eso Aseguran La Es un analizador ¿Ustedes saben Cuál es el principio De medición Del analizador? Chicos Hola No, pero pues como no lo habíamos considerado buscar Creo que ni lo habíamos visto Pues el equipo Dentro del equipo Ah bueno El equipo es Es un analizador Ustedes no lo han visto Pero el principio de medición Es igual al que ustedes hacen Es por Es por Absorbancias ¿Ok? Ah Ok Entonces La diferencia es que el analizador No es un espectro Fotocolorímetro Fotocolorímetro Donde tú tienes que poner la muestra 30 segundos Y luego esperar a los otros Y poner la muestra Sino que él tiene la muestra Y él hace todas las mediciones solito ¿Listo? Ah Pero es igual Pero es igual ¿Ok? Y si quieren búsquenlo Yo lo acabo de ver Y es el mismo equipo que tienen en el laboratorio de Mallorca ¿Listo? Listo, profe Gracias Bueno Chicos ¿Alguna duda adicional? ¿No? Bueno Entonces Les agradezco mucho la asistencia Espero que estén bien Nos vemos el jueves Y les pido el favor de que el jueves Sí podamos empezar Con incertidumbre ¿Ok? Chicos Que les vaya muy bien Nos estamos hablando Cualquier duda Me la pueden escribir Trato de responderla lo más rápido posible Dime Una última pregunta Claro, dale Pero Por un esquema que yo vi No sé qué Qué tan equivocado esté Ahí decía por ejemplo Que cuando El inserto mío Depende de De dos propiedades ¿Cierto? Sí O sea De dos Como dos patrones primarios Yo debo especificar En la trazabilidad Cuál fue el patrón primario De cada Digámoslo así Medida O de cada unidad No sé si me haga entender Sí Clarísimo Esa fue una pregunta Que me hicieron en el laboratorio anterior Y es Tú Compras el método Quizá le compres el equipo Así como lo hicieron Este gente Al Intech Group ¿Cierto? Sí Entonces tú compras El control Que creas O que valores Que va a ser mejor para ti Entonces tú no vas a utilizar los dos Sino uno solo ¿Sí me entiendes? Sí Porque Para qué vas a comprar dos controles Que hacen lo mismo Puede ser que uno Tenga más alcance Que el otro Entonces tú siempre vas a escoger uno No necesariamente los dos Ah, ya lo entendí No, pero La pregunta que yo le hago Está como De pronto se la planteé mal Por ejemplo En este caso ¿Sí? Que Nuestro Nuestro inserto es creatinina Y estamos midiendo La concentración Es decir Miligramos por decilitro ¿Cierto? Sí Ajá Entonces Si nos vamos Al Digamos Al Al nivel de jerarquización Más alto ¿Sí? Sí El patrón sería Kilogramo Y litro Si me hago entender O sea Como que tocará Dividirlos Para aclarar Cuál fue el patrón primario En la trazabilidad De cada ¿Cómo decirlo? Como de cada uno Jaro El tuyo es el ITED ¿Cierto? Vuelve y vuelve Y te pregunto ¿Cierto que sí? No Jaro Esto La trazabilidad De lo que yo estoy viendo En la hoja En el inserto Es a micromol por litro No, no Sí Pero le estoy Colocando un ejemplo O sea No puntualmente Que fuera así Ah, ok Perfecto Ya te entendí Ok Ya, sí, sí Así es Yo siempre debo llevarlo A las unidades Del sistema internacional Que es la mayor jerarquía Eso es Ah, bueno Entonces Si en tal caso Por ejemplo Mi inserto Pues depende De dos unidades Yo debo aclarar En el sistema internacional De unidades O sea Como dividirlo ¿Me hago entender? No Lo puedes hacer En la misma carta De trazabilidad Y en el mismo esquema Si crees que es tan importante Ah, listo Profe Listo Bueno, Ale Muchas gracias A ti, Jaro Chicos Que les vaya muy bien Gracias por la asistencia Espero haber esto Espero haber tomado la asistencia De todos los que asistieron ¿Cierto? Erika, Yulia, Cadena, Lemos ¿Cierto? Entonces que les vaya muy bien Chao, Lince Que te vaya muy bien Chao, que les se te va muy bien Ah Tengo una pregunta Ah Dale Dime A nosotros nos tocó Un test cinético Dice sin desproteinización Por el método de JAPTE Ese es un colorímetro también ¿De JAPTE? ¿De JAPTE? Sí Me vuelves a decir ¿Cuál es la casa comercial Que te asigné? Ese es Diasis Diasis Ya Listo Ahora sí Entonces Dime Es el mismo fotocolorímetro ¿Cierto, Profe? ¿Cómo se me pone? Espérame un momentico Yo lo miro Porque como todos Tienen esto diferente Espérame un momentico No todos No todos esto No todos tienen el mismo método No todos tienen el mismo proveedor Suero, plasma Reatinina Superficie Factor Calibradores Diasis Trutatatanish Para el control De calidad De utilizarse Diasis Trutla Y Diasis Uh, ya Truborina Método compensado Suero, plasma Método compensado En trazas Es G, C, I, D, M, S Luego te dice ¿Qué? Chan, chan Leatinina Enzimático Listo Y luego te dice acá ¿Qué? Para los valores propios Bueno, entonces Uy Colócale cuidado Que les El método estándar Primario Que ellos están utilizando Es en cromatografía De gas Por dilución isotópica En espectrofotometría De masas ¿Ok? Sí Sí Él te lo está diciendo ahí ¿Ok? Entonces el método Primario Ellos es con Con el NIS De Estados Unidos Nacional National Institute Of For Standardization ¿Listo? Sí, profesor Y lo hacen por Cromatografía De gas Con dilución Másica Del isotopo ¿Ok? Y El tuyo Es decir El que hacen ya Para el método Para el El referencia secundario Lo hacen para Espera un momentico Lo hacen por medio De curva de calibración Y utilizan Un Espera un momentico Yo lo busco Porque no lo he visto Comparación Diasis creatinina Compensado Es un método Compensado Es decir Que también es cinético ¿Ok? Sí También sí Mira que dice Que es compensado ¿Cierto? Ahí lo está diciendo Y te está dando La curva de calibración Para verificar La precisión Y la veracidad La precisión Del método ¿Ok? La veracidad Del método Es decir Que también tienen La curva De calibración Pero Espera un momentico Yo termino de ver Sí Mira que dice Suero plasma Método Jafe Compensado Esto quiere decir Que la tuya También es de ¿Qué? También es de Es cinética Sí Y espérame Un momentico Acá El laboratorio GDS El método Solamente aplicable Pero el método Comensado Se traza En la GCIDMS Diluidas No se observó Interferencias Bililuina Para más interferencia Vease JunDS En 10 JunDS En 10 Dice que Es Efecto de drogas En pruebas De laboratorio Diagnóstico Clínico Y Enzimático Diasis Creatinina Bueno Muy bien Entonces Resulta que Él te está diciendo Que él hizo la comparación De métodos Y que lo hizo con un test Enzimático Mira que ahí vuelve Y te dice que es enzimático Pero también te dice Que él lo está haciendo Por medio de un instrumento Entonces Así como los compañeros Yo los invité a que vayan A la página Y busquen Cuál es el equipo Tú también vas a coger El nombre del equipo Que están nombrando acá Que también creo que Es de la casa comercial De ellos Y vas a Vas a buscar Cuál es el equipo Si es un analizador Si es un Un fotocolorímetro Si es un espectrofotómetro ¿Listo? Sí, profe Sea lo que sea Si tu método Si ellos lo hicieron Con un analizador Es lo mismo Que hacerlo Con un fotocolorímetro ¿Cuál es la diferencia Entre un fotocolorímetro Y un analizador? Que en el fotocolorímetro Eliminas la imprecisión Del analista ¿Sí me entiendes? Sí, profe Eso es ¿Ok? Ah, bueno, profe Muchas gracias A ti, Kelis Te cuidas mucho Que esté bien Lo mismo, Kelis Que te va muy bien Chicos ¿Alguna duda adicional? Bueno, chicos Entonces en este momento Les deseo buen día Y voy a En este momento A dejar de grabar ¿Ok? Para poder esto Después compartir la grabación ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? Gracias.